Hola, soy Cañizares. Próximamente voy a actuar en el Festival de la Guitarra de Caluga en Prusia. Por primera vez interpretaré el concierto mediterráneo para guitarra y orquesta que compuse y dediqué al maestro Joaquín Rodrigo. Esta es la tercera vez que participo en este festival y tengo muchas ganas de volver allí para encontrarme con un público maravilloso como siempre. Nos vemos en Caluga. Caluga.